¡Suscríbete! Ya somos un millón, un millón, ya somos un millón Es gay, 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 que pendejo este wey, 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 es mejor luis Amara que linda, amara que linda, son solo puras mentiras Y como un vaquero vamos a bailar una pierna adelante y otra detrás Agarra bien fuerte a tu pareja Soy, 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 lo más cercano a lo que tú quieres Somos tú y yo, soñando con hacer nuestro canal Tus videos me dan caries, pues no son nada originales Pasando de ser la hermanita a ser la capitana Era el arma Más dos días solo tirándome veneno Si tú te escondes, pues yo te encuentro Siento que soy un ser tan imperfecto Afecto, nadie me da por mis defectos Cuando te vas, tú te vas, tú te vas Siento que me haces falta y no lo puedo evitar De perfección el rey de tu imaginación Tengo muchos paparazzis porque soy el más bonito Espejito, espejito Quédate, no me digas nada, solo bésame Siempre dando bulla Vamos dura, vamos dura Ando en la altura, retumba Si supieras cómo volver atrás Lo haría para mirar tus ojos Y perderme en ellos todo el día Esta es la fiesta de no cumpleaños Comprinante Ser youtuber es easy Pero tú me la pones difícil Quimente otro canal sin necesidad Para hacerle el favor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!